saludos a todos mi nombre es elmer jesús narváez y en este vídeo voy a hablar sobre la operación del display del arctic bunker en esta pantalla podemos ver la pantalla de inicio pues aquí esta pantalla nos aparece apenas se arranca el sistema ya una vez se arranca el sistema automáticamente se va a la pantalla principal en la pantalla principal tenemos en esta parte un resumen de las variables más importantes del 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 arctic bunker del sistema en esta parte tenemos la carga del ups la carga en kilovatios en kvas acá tenemos la parte de ambiental la temperatura y la humedad acá tenemos el voltaje de salida que se está alimentando a los equipos dentro del gabinete y la potencia en kva en esta parte tenemos el porcentaje de batería la capa de la la capacidad restante de la batería para para alimentar la los equipos y el voltaje de baterías en esta parte está el estado de algunos de los sensores del gabinete entonces tenemos el estado del sensor de humo en esta parte el estado del sensor de puerta y el estado del sensor de agua aquí en esta parte vemos que el botón del sensor de agua tiene un punto rojo eso indica que la alarma está activada y pues que hay una situación anormal dentro del gabinete si el botón está en negro significa que no se presenta ningún tipo de anomalía dentro del sistema en esta parte se encuentran las las alarmas activas esas son alarmas que en ese momento está presentando el sistema entonces por ejemplo aquí tenemos una alarma que se detectó el agua que también se muestra acá en el botón una alarma de presión alta que se presenta en uno de los aires acondicionados en este caso el aire acondicionado 1 también está la alarma de bypass del ups que también se presenta en el ups 1 en la parte de las alarmas activas se indica la fecha y la hora en la que se presentó la alarma entonces por ejemplo aquí esta alarma del agua se presentó el el primero de enero de 2016 a la una el la mañana con un minuto y dos segundos sería más o menos la información que se presenta en la en la parte de las alarmas activas por acá arriba tenemos unos botones que nos llevan a información general del sistema tenemos el botón de de configuración el botón que nos lleva al historial y el botón que nos lleva a la información del sistema aquí está el botón que nos permite abrir la puerta principal esto siempre y cuando el el sistema tenga tenga cierres magnéticos que no permitan que se abra la puerta con solo girando las chapas en este caso se tendría que aparte de girar la chapa del del gabinete oprimir este botón y pues ya más adelante veremos cómo es el procedimiento para abrir la puerta por acá abajo están hay unos botones que nos llevan a información más específica acerca de los componentes del del sistema este este botón home pues independiente de la pantalla donde estemos nos va a regresar a esta pantalla la principal este pues se nos lleva a unas pantallas que nos dan más información sobre los veces que están instalados en el sistema este botón el condición nos lleva al a unas pantallas que nos muestran el más información acerca del aire acondicionado o aires acondicionados que estén que estén instalados este nos lleva a la parte del monitor de baterías y éste nos lleva a la parte de los pd acá arriba se se muestra la el porcentaje de batería restante en el sistema pues en el caso de que de que no haya energía en este caso en este ejemplo por ejemplo pues la se supone que la la batería está totalmente cargante entonces el porcentaje está al 100% en esta parte se indica la es el reloj en tiempo real entonces esto nos indica la la fecha y la hora que tiene el sistema pues esta esta fecha y esta hora deberían estar actualizadas a la fecha actual este es más o menos la pantalla principal ahora vamos a navegar en los diferentes botones entonces vamos a empezar con un botón de de configuración general entonces pues en este botón tenemos una una área que está vacía pues se piensa utilizar en futuras versiones y acá hay unos botones que nos llevan a diferentes configuraciones una de las configuraciones es cambiar la contraseña para ciertas operaciones se necesita una contraseña y pues la contraseña que configuramos en esta pantalla es la contraseña que se va a utilizar por defecto la contraseña son los números del 1 al 8 pero pues la idea es que cada cliente o cada usuario ponga su propia contraseña para aumentar el nivel de seguridad para tener un nivel de seguridad aceptable entonces para cambiar la contraseña pues lo que hacemos es ingresar la la contraseña que está configurada actualmente entonces como ya se dijo son los números del 1 al 8 se ingresa la nueva contraseña entonces para este ejemplo vamos a utilizar pues una contraseña fácil ASDF digamos le damos entre y confirmamos la nueva contraseña también va a ser ASDF le damos a aceptar y ya quedó configurada la nueva contraseña entonces la próxima vez cada vez que vayamos a ingresar la contraseña tendremos que ingresar la contraseña que la nueva contraseña que configuramos que en este caso es ASDF en esta pantalla también se puede configurar el número de dispositivos que va a tener el sistema pues el sistema puede tener una o dos UPS si es uno o dos Aires o uno dos PU dependiendo de la de como se quiera de como se lo quiere configurar entonces para hacer este cambio nos pide la contraseña entonces vamos a ingresar la contraseña ASDF enter ASDF enter y aceptar aquí nos va a indicar el número de dispositivos que está configurado entonces tenemos que tiene una UPS un aire acondicionado y un sistema de de monitor de baterías que corresponde al número de UPS entonces por ejemplo vamos a cambiar el número de UPS entonces vamos a ingresar dos UPS entonces ingresamos dos y le damos a aceptar y ahí quedó configurado el sistema con dos UPS un aire un APDO y un sistema de monitoreo de baterías este botón de programar se utiliza para 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 actualizar el software del 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 programa del modelo de monitoreo pues por ahora no lo vamos a utilizar pero la idea es que cuando se cuando se presiona ese botón se pide una contraseña se ingresa la contraseña y tan pronto se presiona aceptar si la contraseña es correcta la próxima vez que se reinicie el sistema se podrá actualizar eso se explicará en otro momento por ahora no lo por ahora no lo vamos a hacer en esta parte para parámetros se configuran algunos parámetros de configuración dependiendo de de algunas características especiales del del sistema voy a confundir de contraseña bueno estos son algunos de los parámetros que se puede configurar que son perdón son algunos parámetros de fábrica pues no voy a entrar muy al detalle en esto por ejemplo este parámetro nos indica que que relé está manejando la puerta principal o los 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 cierres magnéticos de la puerta principal entonces dependiendo de que de si se selecciona cero o uno está el el relé va a ser diferente pero pues eso ya es una configuración que se hace en una fábrica y ya debería venir configurada con con el con el Arctic pero pues si en sitio se necesita hacer de nuevo esa configuración pues aquí están las opciones bueno cuando se hace la algún cambio o sea aquí nos en esta parte nos muestra la el valor al que se quiere cambiar y en este y en esta parte se muestra el valor actual entonces por ejemplo digamos que queremos cambiar no sé bueno vámonos al ejemplo de la puerta otra vez digamos que lo queremos colocar en cero entonces damos enter o sea este todavía no se ha cambiado este es el que queremos cambiar y este es el que está actualmente o sea lo queremos cambiar de cero actualmente está en uno tan pronto le damos save changes cambia el estado actual al que está configurado que lo queríamos colocar antes estaba en uno perdón ahora está en cero bueno eso es con respecto a esta pantalla ahora en esta pantalla también hay un montón que nos lleva a cambiar la fecha y el tiempo entonces aquí aquí podemos cambiar el año el día el mes perdón el día la hora los minutos y bueno hasta los segundos si se quiere esto es para para configurar la fecha esta fecha se puede configurar que sea automática o que sea que se actualice de forma automática o manual pues por defecto está en modo automático cuando se configura en modo automático la fecha se actualiza con el servidor de monitorear si no hay conexión al servidor de monitorear pues la fecha no se va a actualizar y va a estar siempre desactualizada estos dos valores son para configurar la la zona horaria entonces es lo que se le llama time offset la idea es que con esta con el time offset se indica el el desfase de la hora con respecto al al tiempo universal al tiempo del meridiano de Greenwich por ejemplo para para Colombia ese desfase son menos 5 horas menos 5 horas negativas entonces por eso se coloca menos 5 y pues hay lugares donde también esa diferencia horaria está dada por por algunos minutos puede ser media hora o 15 minutos entonces pues también está la opción de colocar ese valor acá una vez se haya colocado la fecha y la hora a los valores que se quieren se presiona el botón de salvar y la fecha se actualizará acá en el reloj de tiempo real bueno en esta parte no se puede hacer esa demostración porque aquí se está simulando la pantalla y pues no funciona bien pero así se hace la actualización regresamos otra vez a la pantalla de configuración principal otra parte que también está ahí también tenemos que ingresar la contraseña ASDF ASDF es la parte de comunicaciones esta es la configuración de comunicaciones para para el móvil celular por ahora es la única forma de comunicarse con el servidor entonces entre las configuraciones está el APN que lo da el proveedor de servicio estos tres valores lo da el proveedor de servicio en este caso por ejemplo es Movistar entonces el APN es internet.movistar.co un usuario que en este caso es Movistar y una contraseña que también en este caso es Movistar pero como digo esta configuración depende del proveedor del servicio y pues en cada país va a cambiar en esta parte se guarda la dirección IP a la que se va a enviar la información esa es la dirección IP del servidor de monitoreo o también se puede hacer mediante un nombre de dominio y acá se configura el puerto UDP al que se envía la información bueno estos ya son detalles de configuración pues una vez se modifican estos parámetros se va a salvar cambios y pues se salvará la 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 configuración que se hizo en esta pantalla de comunicaciones volvemos a través a configuración principal y pues esas son las opciones que tiene la configuración principal ahora vamos a mirar el botón de historial entonces en el historial nos nos muestra todas las alarmas que se han que se han presentado a lo largo del funcionamiento del equipo pues en este caso se han presentado solo cuatro alarmas y es la la información es similar a la a la pantalla principal donde se mostraban las alarmas activas entonces tenemos el nombre de la alarma el equipo donde se presentó por ejemplo este nos dice que el UPS pasó a modo en línea que pasó en el UPS2 y acá nos indica la fecha y la hora en la que se presentó esa alarma entonces si hay en cada pantalla se muestran diez alarmas si hay más de diez alarmas pues con esta flecha se puede se puede ir a alarmas más que sucedieron en un tiempo en un tiempo anterior primero en la primera línea se indica la alarma que ocurrió la alarma más reciente se indica la alarma más reciente y va y a medida que vamos bajando se se muestran las alarmas más más antiguas más viejas que aquí se puede ver por ejemplo cuando el UPS estuvo en modo de bypass ocurrió al bueno todo es lo mismo menos los minutos ocurrió en el minuto uno y en el segundo uno cuando se detectó el agua fue en el minuto uno y en el segundo dos y cuando el UPS2 se pasó a modo en línea fue en el minuto cincuenta y seis y en el segundo veinticuatro entonces primero se muestran las las alarmas más actuales y después se muestran las alarmas más viejas este botón nos sirve para hacer un reset de alarmas o sea para para limpiar todas las alarmas que tenemos aquí entonces se da reset y ya es como si no hubiera ocurrido ninguna alarma esto es con respecto al historial pues esto este historial de alarmas nos pide nos sirve para hacer un diagnóstico en caso de que ocurra un evento no esperado en el sistema puede ser una falla o porque se o algún perdón o algún o alguna operación dentro del sistema ahora vamos a la a la pantalla de información del sistema aquí se muestra son principalmente son las versiones de de programa que se manejan en diferentes dispositivos del sistema de baterías perdón del sistema de baterías no del arctic bunker por ejemplo esta de la firmware main es la la versión de software que tiene la el microprocesador principal del sistema en la caja de monitoreo también hay unos procesadores auxiliares y también tiene su versión entonces esos procesadores auxiliares ayudan a comunicarse con el ups y hay otro procesador auxiliar que ayuda con la comunicación del manual entonces estas versiones son las que las que se estas versiones de programas son las que corresponden a esos procesadores auxiliares en este está la versión del display o sea de las pantallas de display como tal y este es otro procesador auxiliar que se utiliza en la comunicación con el pdf entonces esto se se podrá utilizar para para también para hacer diagnóstico para saber qué versiones está manejando el sistema bueno estos números de acá ya son de diagnóstico pero no tienen ningún significado por ahora este es un código qr que nos lleva una que contiene más información sobre el ártico y aquí hay un botón de diagnóstico estos botones diagnósticos nos indican el estado de los sensores que van conectados al sistema de monitoreo pues ahorita no hay sensores conectados pero se nos dan valores que no tienen sentido en principio nos indica la temperatura humedad es un código para el sensor de agua la temperatura afuera la humedad afuera la máxima temperatura que se presenta adentro la mínima temperatura que se presenta adentro todas estas variables nos permiten verificar que los sensores están funcionando correctamente en este caso hay unos sensores que no lo están con eso terminamos la parte de estos tres secciones del display alert que son la configuración general el historial y la información del sistema ahora volvamos a la pantalla principal y vamos a ver cómo es el caso para abrir la puerta del arte y búnker entonces esto sólo aplica como ya se dijo antes para cuando el gabinete tiene cierres magnéticos en la puerta principal si el gabinete no tiene esos cierres magnéticos pues este botón no va a hacer nada porque las puertas se pueden cerrar o abrir directamente pero en el caso de que tenga las cerraduras magnéticas entonces aparte de abrir la puerta manualmente será necesario presionar este botón cuando presionamos este botón nos lleva a una pantalla de advertencia que básicamente lo que nos dice es que puede haber un riesgo de condensación dentro del gabinete debido a la diferencia de temperaturas eso se presenta porque es un fenómeno físico de condensación muy similar al que ocurre cuando se empañan las las cuando se empañan el parorizas de los carros o cuando se empañan las mismas ventanas en la mañana es un fenómeno parecido que tiene que ver con que el aire caliente que está fuera y con una humedad alta entra en contacto con algo que está frío y ese contacto hace que la humedad que lleva el aire caliente se quede condensada en la parte que está frío y pues esto puede ocasionar problemas porque la condensación desagua y si tenemos un equipo electrónico con condensación puede generar ciertos problemas de funcionamiento que pueden llegar a ser graves entonces por eso está esta advertencia para que quien esté operando el sistema el equipo no abra la puerta rápidamente y se genere este tipo de condensación esa es la advertencia que nos dice pues si ya estamos seguros de que queremos abrir la puerta pues damos que si nos pide la contraseña asdf asdf y aceptar entonces como ya se dijo para evitar ese cambio de temperatura perdón esa condensación lo que se hace en el sistema apagar el aire acondicionado y esperará que la temperatura interna y la temperatura externa se nivele y cuando eso ocurra entonces se van a abrir los cierres magnéticos de la puerta y se va a poder abrir la puerta normalmente este proceso puede tomar cierto tiempo y pues pueda que que nos de impaciencia y querramos cancelar esta operación entonces podemos darle cancelar y volvemos otra vez a la pantalla principal pero si no quisiéramos cancelar vamos a volver a darle a entrar asdf estamos otra vez en esta pantalla nos indica que está nivelando las temperaturas acá nos indican las condiciones internas estos valores no son reales son simulados acá nos indica las condiciones externas y cuando esta temperatura sea mayor a esta temperatura nos va a permitir abrir la puerta en otro caso la puerta va a estar bloqueada pues en este caso nos dejaría abrir la temperatura inmediatamente pero cuando el equipo está funcionando normalmente y cuando está instalado en un lugar donde la temperatura ambiente es alta no va a ser el caso habrá que esperar un tiempo ahora nos vamos a cancelar para salir de esta pantalla vamos a darle acá otra vez existe una opción de abrir la puerta sin tener que esperar a que se nivelen las temperaturas en ese caso podemos presionar este botón de apertura de emergencia pues para hacer esto tenemos que estar seguros de que no va a haber ningún problema también nos piden una contraseña asdf aceptar y otra vez nos va a salir el mensaje a pues ya sabemos por qué sale le damos que si nos va a pedir la contraseña otra vez vamos a aceptar y ahí nos debe abrir la puerta entonces pues hay que tener cuidado con esta apertura de puerta por el problema de la condensación que se puede presentar estos son como los parámetros generales que se muestran en la pantalla de monitor ahora vamos a ver las variables específicas de los diferentes elementos vamos a empezar con el ups entonces vamos a ups si tenemos más de dos equipos o bueno si tenemos un solo equipo cuando le damos ups nos va a mandar a un menu donde debemos seleccionar que ups que vamos mirar por ahora se pueden se pueden monitorear hasta cuatro cuatro dispositivos de cada tipo hasta cuatro veces hasta cuatro aires acondicionados bueno en las pv hay una excepción ahí solo se puede hasta tres por ahora cuando le damos ups nos sale este menu y aquí vamos a a ver si queremos ups 1 o ups 2 y vamos a ver el ups 1 y acá está la la información una información más detallada acerca del ups entonces nos pueden en esta parte nos muestra los voltajes del bus del bus dc el bus dc del ups la temperatura de los de los switches eso es la temperatura de mosfet o de gbt o de cualquier switch de estado sólido que se esté utilizando por esta parte nos indica el voltaje y la frecuencia de entrada del ups el voltaje y la frecuencia del bypass el estado de carga de las baterías el voltaje de salida la frecuencia de salida la corriente de salida y el porcentaje de carga del ups y acá abajo nos indica el estado del ups que puede ser puede estar en bypass en línea o en stand by o puede también estar en modo de falla acá abajo nos va a indicar ese estado en el ups se pueden hacer ciertas operaciones está este off nos va nos va a pasar el ups de de bypass de modo bypass a modo línea cuando esté el ups en modo bypass este off por el contrario nos va a pasar el ups del modo perdón cuando el ups está en el modo en línea nos va a pasar al modo bypass debido a que esta es una operación sensible nos pide contraseña cuando queramos llevar a cabo su operación nos pide la contraseña lo mismo acdfe y entrar y también está la opción de silenciar a veces la ups tiene una alarma audible entonces esta opción de silenciar nos permite apagar esa alarma audible dentro del ups bueno esta es la pantalla principal de los parámetros del ups aquí también podemos hacer unas configuraciones unas configuraciones sencillas ahí perdón a s d f a s d f pues por ahora en en versiones futuras pues se piensa aquí poner más parámetros de configuración pero el único parámetro que se puede configurar es la es la identificación de este dispositivo en el sistema de monitoreo en este caso es 11 pues eso ya o sea que perdón el la identificación del sistema de monitoreo pues ya debería configurarse cuando se instale el equipo pues por ahora no hay más 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 configuraciones para el ups también tenemos una pantalla de gráficos en esta pantalla de gráficos nos muestra el voltaje de entrada el voltaje de salida en este caso están sobre la pausa pero si no se alcanza a ver bien y el porcentaje de carga del ups esta gráfica se va actualizando segundo a segundo y nos muestra como la tendencia en estas variables estos fueron los parámetros del ups ahora vamos a ver los parámetros del aire acondicionado entonces cuando le damos acá en el botón air conditioner nos sale un menú también donde seleccionamos que aire queremos mirar en este caso solo tenemos un solo aire entonces solo vamos a mirar el aire 1 y aquí nos muestra los parámetros del aire acondicionado acá tenemos el mímico se supone que el aire está circulando en esta dirección acá están los equipos de cómputo y acá está el circuito de refrigeración bueno por este lado se indican los setpoint en este caso el setpoint se refiere a la temperatura y la humedad a la cual quiero que la temperatura y la humedad que quiero que tenga el gabinete dentro del mismo entonces por ejemplo en este caso se quiere que la temperatura esté alrededor de 25 grados centígrados y a una humedad de 50% pues que la humedad se mantenga en cierto valor depende de si el dispositivo tenga control de humedad no en algunos casos el Arctic no tiene esta opción solo tiene control de temperatura entonces pues pero igual igual es un valor que se puede configurar pero pues no va no va a tener un efecto en el funcionamiento del equipo eso en el caso de que no tenga control de humedad si tiene control de humedad pues ya el equipo tratará de mantener la humedad dentro del gabinete a la humedad que se configuró bueno acá está la sección de los setpoints acá se ven las temperaturas y la humedad entonces en esta parte se ve la temperatura de suministro o sea es la temperatura que se suministra a los equipos de a los equipos IT o los equipos de cómputo o de comunicaciones y acá se indica la temperatura de retorno o sea esta es la temperatura el aire frío que se le administra la temperatura del aire frío que se le administra a los equipos y por acá la temperatura del aire que sale de los mismos y aquí también se mueve la humedad la humedad que está la humedad que hay dentro del gabinete también se mueve en esta parte entonces por ejemplo acá la temperatura de suministros es de 26 grados centígrados y la temperatura de retorno es de 23 aquí a la derecha también se muestra el estado de los sensores los mismos estados que se mostraban en la pantalla principal el estado del sensor de humo el estado del sensor de puerta y el estado del sensor de inundaciones aquí vemos también que si todo está normal el botón es negro y si hay un problema nos sale nos sale el botón con una línea roja dentro de él en la parte de abajo se indica el estado del aire acondicionado en este caso estaba encendido y estos botones también nos permiten encender o apagar el aire entonces para encender pues es sencillo solo se da encendería para apagar nos pide la contraseña porque esto también es una operación es una operación con la que se debe tener cuidado porque si se apaga el aire acondicionado la temperatura dentro del gabinete va a subir y eso puede ocasionar inconvenientes con los equipos que se tengan instalados dentro del gabinete entonces acá ingresamos la contraseña contraseña y aceptar bueno acá no nos va a indicar que el aire acondicionado se apagó porque acá lo que estamos corriendo es una simulación pero esa es la idea de la operación del sistema también tenemos una pantalla de sensores para el aire entonces tenemos la temperatura de retorno que es la misma que mirábamos acá es esta misma temperatura la humedad de retorno que es la la humedad que mirábamos acá la temperatura exterior en algunos casos el aire tiene ese sensor en otros casos no la temperatura de condensación eso ya son parámetros ya más técnicos del aire acondicionado no se va a hablar en detalle de eso la presión la presión de condensación esto puede ser importante el tiempo de operación de los ventiladores tanto de la unidad interna como de la unidad externa aquí creo que esto nos indica en horas el tiempo de operación del compresor el tiempo de operación del calentador en caso de que el aire tenga control de humedad pues no siempre va a ser el caso el tiempo de operación del humedificador es lo mismo si el equipo tiene control de humedad la velocidad del ventilador de la unidad exterior la velocidad del ventilador de la unidad interior la demanda de refrigeración y la demanda de calentamiento la demanda de calor puede ser pues estos son como parámetros que pueden servir para para identificar el estado del aire acondicionado pues son parámetros técnicos pero pueden ser útiles también tenemos una sección de configuración también necesitamos la contraseña contraseña y bueno aquí está la también son poquitas las configuraciones que se pueden hacer entonces una es el el modo de control de temperatura entonces puede hacerse por o por la temperatura de retorno o por la temperatura de suministro si es cero es la que se hace con la temperatura de retorno si eso no se hace con la temperatura de suministro en este caso el aire está configurado para que el control de temperatura se haga con el con el aire con el con la temperatura del aire de suministro esto significa que volviéndonos otra vez a la pantalla principal del aire significa que la temperatura del setpoint se va a tratar de mantener en la en la en la en el aire que que se suministra a los equipos no en la no en el aire que que sale ellos esto pues porque la temperatura de suministro y la temperatura de de retorno tienen tienen una diferencia entonces si si se quiere controlar la la temperatura de suministro entonces esa temperatura se va a tener cercana al setpoint en un caso de que se configurara para que para que el control se hiciera por la temperatura de retorno la temperatura que el aire trataría de mantener en 25 grados centígrados sería esta temperatura la temperatura de retorno eso para entender mejor la la configuración vamos a volver a la a la pantalla de 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 configuración y aquí aquí nos aquí también podemos configurar el modo de control y el setpoint para el suministro y el setpoint para el retorno se pueden hacer esas esas las dos configuraciones y lo mismo para que habíamos visto antes en la en la pantalla de de configuraciones principales esta parte son los valores a los que se quiere cambiar por ejemplo digamos 24 y este es el valor actual en el que al que el valor que está configurado en el momento en el caso del aire del aire acondicionado tan pronto se cambia este valor después de un momento va a cambiar el valor actual pues ese tiempo de demora es debido a a la latencia que existe entre el módulo de el módulo de monitoreo y el el aire la latencia y las comunicaciones entre el modelo de monitoreo y el aire acondicionado pues en este caso es una simulación pues por eso no vamos a ver que que la que las dos que las dos setpoint sean iguales y también se configura en esta pantalla de configuraciones se configura el 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 ID del dispositivo en el en el sistema de monitoreo eso es para la parte de la pantalla de configuración ahora vamos a ver la 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 pantalla de de gráficas que es similar al de las UPS solo que acá se grafican variables diferentes entonces tenemos la humedad acá en amarillo la temperatura de suministro en azul y la temperatura de retorno en ro bueno esa sería la parte de las gráficas y con eso terminamos la parte del aire acondicionado ahora vamos a ver la parte del monitor de baterías por ahora el monitor de baterías es son es el mismo monitor de baterías que trae que trae el UPS o sea el monitor en este caso por ahora en este caso el monitor de baterías y el UPS son el mismo equipo que vienen integrados en el mismo equipo pero puede darse el caso que el UPS y el monitor de baterías sean equipos independientes que no sean el mismo equipo entonces pues vamos a ver cuáles son las opciones para el monitor de baterías entonces en la pantalla principal que es lo que estamos viendo en este momento se muestra el voltaje de baterías el porcentaje de carga en algunos casos se muestra la temperatura de las baterías en otros no en este caso no se muestra la capacidad de las baterías si se configura los amperios hora el tiempo restante de baterías o sea el tiempo de respaldo el tiempo que va a continuar encendido el UPS bueno esas son las variables que se indican en esta pantalla en esta pantalla se puede hacer un se puede hacer test de baterías un test que dura 10 segundos se puede hacer un test que dura hasta que la batería esté baja o sea que ya esté a punto de agotarse y hay otro botón que nos permite cancelar el test si el test está tomando demasiado tiempo bueno esta es la pantalla principal tenemos una pantalla de acciones pues esto se se planea para está planeado para usarse en futuras versiones por ahora no nos hacen nada en esta pantalla hay una pantalla de configuración y como en los casos anteriores se necesita ingresar la contraseña así de este y pues en este para esto también para el montero de baterías pues solo se puede configurar el ID del dispositivo pero como en este caso el el montero de baterías es la misma UPS pues acá no se configura nada porque porque son el mismo equipo en las gráficas se muestra ese es el voltaje de baterías y nada más y pues esto es lo que lo que se puede ver de las de las baterías en el en el sistema ahora vamos a ver los PDU este es más largo entonces cuando le damos al botón PDU pues nos va a salir otra vez un menú de 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 cuál es el PDU que del cual queremos revisar la información que puede ser el PDU 1 PDU 2 PDU 3 en la pantalla está PDU 4 pero por ahora no solo se solo se permite en un interior hasta 3 PDU nada más entonces vamos a ver el PDU acá nos muestran unos valores generales del PDU está el voltaje de entrada la corriente la corriente que está ingresando a ese PDU la corriente de entrada la potencia que está que está consumiendo ese PDU bueno no que está consumiendo el PDU sino que sería la potencia que están consumiendo los equipos que están conectados a ese PDU la energía que se está la energía que se ha consumido desde que bueno esto es desde que desde que se recetea un contador o sea este es un este es un contador de energía básicamente como el que hay en la casa el factor de potencia en este caso de cero porque la corriente también es cero pero también está la posibilidad de mille factor de potencia esta es la información general del PDU ahora se puede ver la información por por toma o por hable entonces por ejemplo aquí vemos la información del outlet 1 vemos que está apagado que la corriente es 0 amperios el factor de potencia pues no aparece porque no hay corriente y pues no por ahora no se ha consumido nada de energía este es el outlet 1 si queremos ver el outlet 2 presionamos en el botón correspondiente el outlet 2 en este caso lo que cambia es que en este caso el outlet si está encendido en el caso anterior estaba apagado y además en el en el icono que nos representa el PDU cuando está apagado se muestra en rojo cuando está encendido se muestra en verde bueno y así podemos seguir viendo todos los estados de los outlets dentro de la PDU acá tenemos el outlet 3 el outlet 4 el outlet 5 el outlet 6 el outlet 7 el outlet 8 por lo general los PDU vienen configurados en grupos de en grupos de 8 tomas entonces por eso se dividió se dividió esta esta visualización en 8 en 8 tomas entonces en esta primera pantalla vemos los outlets del 1 al 8 luego podemos ver los outlets del 9 al 16 y del 17 al 24 pues esto dependerá del número de outlets que tenga el PDU en este caso el PDU solo tiene 8 outlets o sea solo los 8 primeros outlets corresponden a información real el resto es información que no corresponde a ningún otro pero si el PDU tiene 24 tomas pues así miramos el estado de alguna de esas tomas por ejemplo si queremos ver el estado de la toma 20 entonces nos vamos primero a la pantalla que muestra el estado de los outlets de 17 a 24 y luego miramos en el botón correspondiente al outlet 20 que sería este de acá ves no espero como ya se dijo en este caso el PDU solo tiene 8 tomas bueno este es el estado de las tomas de los outlets y esta parte también tiene una parte de configuración también nos pide la contraseña ingresamos la contraseña y aquí tenemos la pantalla de configuración entonces esto es un poco más 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 compleja que las anteriores tiene más más parámetros lo primero que se puede seleccionar es el tipo de PDU que se está utilizando pues por ahora hay dos tipos una de 0U y otra de 1U en este caso se está hablando de una PDU de 1U la identificación del monitoreo que es como se va a identificar esta PDU en el sistema de monitoreo y bueno cuando se cambia alguno de estos dos parámetros tan pronto se cambia se da se da y se guardan estos parámetros por este lado tenemos el estado del outlet si está encendido o apagado si está encendido si está apagado no saldrá en rojo si está encendido no saldrá en 1 por ejemplo este está apagado por eso nos vamos al outlet 2 nos aparecerá en verde porque el outlet 2 está encendido bueno desde aquí se puede encender o apagar manualmente un outlet por ejemplo vamos a apagar el outlet 2 esto se demora un tiempo en actualizar ahí se actualizó entonces miramos que el paso estaba anteriormente encendido y acabamos de apagar el outlet ahora vamos a encender el outlet 1 entonces nos vamos al outlet 1 y le damos on y se demora un rato en actualizar y ya ahí está actualizado entonces vemos que se puede hacer esa operación desde esta pantalla además bueno acá estos botoncitos nos nos permiten navegar al outlet del cual queremos cambiar la configuración o si queremos prender o apagar el outlet correspondiente por ejemplo ahí cambiamos al outlet 8 y de forma similar a la pantalla de outlets si el PD tiene más de 8 outlets entonces podemos ir al grupo de 9 a 16 o podemos ir al grupo de 17 a 24 y pues aquí nos indica el número del outlet y ahí vamos viendo que vamos cambiando el outlet al cual queremos cambiarle la configuración bueno regresamos al grupo del 1 al 8 aparte de prender y apagar también se puede configurar ciertas ciertas cosas para los outlets hay una alarma de corriente baja otra alarma de corriente alta estas dos alarmas solo generan una una entrada en el historial de en el historial de eventos del arte y búnker no generan nada más pero también hay una posibilidad de configurar el outlet para que se apague si la corriente sobrepasa cierto nivel por arriba o si está por debajo de cierto nivel eso nos permite esta configuración de acá también se puede hacer una aplicación como de deslastre de carga o sea eso significa que se apagan ciertas cargas que no son tan críticas y se deja encendidas cargas cargas que son que son que son más importantes para darle más tiempo de autonomía esa función también se puede hacer con esta configuración que nos indica que se apague esa toma si la carga en el UPS supera cierto valor en este caso por defecto es 200% pues significa que que la toma nunca se va a apagar pues porque si la carga es 200% pues toda la UPS se va a apagar este este nos permite restablecer el contador de energía el contador de energía que habíamos visto en KVLET se escribe un 0 se da enter y luego se da salvar y cuando se haga eso el 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 contador de energía se va a restablecer esta UPS asociada es por si existen más de más de una UPS dentro del del gabinete entonces esto nos va a indicar a que a que UPS está conectada el el PU al cual estamos configurando los los valores anteriores o sea la ya sea la la carga o la o la batería eso 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 es lo que nos permite esa configuración y también nos permite darle un nombre al PU por ejemplo pues aquí el nombre es el nombre al PU perdón nombre al outlet al atón por ejemplo si ya no si no creemos que se llame el 8 por ejemplo y ahí está configurado está conectado el servidor de contabilidad por ejemplo podemos colocarle contabilidad digamos solo se permiten 8 caracteres y se guarda y ahí ya quedó el nombre del APU se va o va a ser contabilidad o cuenta como lo habíamos colocado vamos a seguir en settings otra vez bueno regresamos a settings bueno es hora lo que se puede lo que quería mostrar en que se puede hacer en esta pantalla de en esta pantalla de configuración pues lo mismo es con el resto de con el resto de tomas en caso de que el PDU tenga más de más de 8 tomas y también existe una pantalla de gráficos en esta pantalla se nos muestra el voltaje la corriente este es voltaje pues es todo el voltaje que se está aplicando en todas las tomas la corriente que suma todas las tomas y la potencia la potencia que entregan todas las tomas como ya se ha hecho el PDU está agrupado en 8 tomas entonces este corresponde al grupo del 1 al 8 también hay los mismos gráficos para el grupo de 9 a 16 y de 17 a 24 para esos grupos existen se grafican esos valores bueno regresamos a la pantalla principal y eso fue todo con respecto a la a la a la operación del Arctic Bunker a la operación del display del Arctic Bunker del del display del monitoreo local sería en este caso pues eso sería todo y gracias gracias Gracias.